¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas. El objetivo del día de hoy es conseguir un montonazo de skins, porque luego tendremos que abrir paquetes o venir. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir las nuevas cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinero extra en vuestro depósito, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. Este carambito es lauter que acaba el domingo. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, Visa, Mastercard, tenemos skins, Paypal y PaySafecard. Y por último tenemos criptomoneda. Chicos y chicas, han metido nuevas cajas, como vais a ver ahora mismo en pantalla. Una caja de streamers, una caja de Movistar Riders y una caja de Taegu. Vamos a abrir la de Movistar Riders a ver qué contiene. Veo que te puede dar un AK o un cuchillito. Bueno, la VP sería una auténtica maravilla. Qué pena, chicos y chicas, que Movistar se haya quedado. Ah, por cierto, para que no les metan el copyright, han puesto Movistar. O no sé si lo han hecho a posta, la verdad. Pero la madre que los varió. Y como digo, chicos y chicas, una auténtica pena que Movistar se haya despedido del Major contra Heroic. La verdad es que Heroic jugó bastante bien. Ese último mapa estuvo muy, muy disputado. Pero es que en el primero, en el inferno, nos metieron un repaso. Así que una auténtica pena. Pero la verdad es que un auténtico sueño lo que ha hecho Movistar para la comunidad hispanohablante. Ya que han llegado a lo más alto. Pues nada, chicos y chicas, no nos ha ido del todo bien. No os voy a engañar. Nos ha tocado una de Seligel. Probarla a ver si tiene más suerte que yo. Y ahora, ¿a cuál vamos? Trex Case. ¿Este es un dinosaurio? Vale, vamos a abrir cuatro de ellas. Le ha tocado a uno unas tagas. A otro, un talón. Por favor, estaría muy gustoso que me tocara algo espectacular. Y eso no significa que me toquen cuatro pistolas. ¿Esto qué es? Treinta y seis dólares. Bueno, no pasa nada, chicos y chicas. Tenemos más intentos. Hemos perdido veinte dolarillos. A ver si nos toca algo monumental. Estas son las cajas complicadas, ¿no? Que es una pistola o te da una auténtica pasada. Como vais a ver, aquí tienes un veintinueve más un sesenta y ocho. Por lo tanto, tienes muy, muy poca probabilidad de que te toque un cuchillo. Pero, como habéis visto, hay gente que es suertuda. En fin, vamos a la caja de los streamers. En este caso, hay un montonazo de armas. Vamos a ver si tenemos suerte. Son cien dólares lo que vamos a poner en esta caja. Me toca un M4-4, una AK-47 Point Distray. Me gusta que me hayan tocado dos AK. Chicos y chicas, son veintisiete y dieciséis dólares cincuenta y dos. Ojito, que hemos ganado dinerito. No las tenía todas conmigo. Vamos a vender las skins que no nos interese. Y vamos a abrir otra vez la caja de streamers. A ver si nos va bien, chicos y chicas. Tenemos una Glock, otra AK, una M4-4, otra M4-4 y una VP. Tenemos que volver a ganar, por favor. No veinticinco. Nos hemos quedado al palo. Vale, nos vamos a quedar otra vez con esta M4-4. Y bueno, vendemos esa y ya está. Vale, nos toca probar nuestro compañero Zai-Goo. En este caso tenemos, bueno, es un nombre ese que lo han puesto normal. Guantes, M4 Golden Coils, AVPs. Vamos a ver si tenemos suerte. Son cincuenta dólares cada caja. Ciento cincuenta en una apertura. Vamos a ver si nos va bien. En este caso, una M4-4, una VP Asimov. El AWP Asimov seguramente nos salve de bastante. Son sesenta y nueve pavos y ciento veintisiete son iguales. Vendo una y vamos a volver a probar ciento cincuenta dólares. Y este, mientras tanto, consiguiendo unos guantes. Entonces, vamos, dame algo, Skin Club. Confío en ti. Toda mi fuerza. Dos M4, veintiocho, veintiocho. Uh, sesenta y tres pavos el... La USP. Venga, voy a probar solo una más, ¿vale? Una más. Ahí. Confiando en que Zai-Goo nos dé algo maravilloso, chicos y chicas. Venga, va, dame algo. O sea, eso no es nada. A ver, Zai-Goo, vamos, a ver. Yo creo que, compañero, me has oído mal. Te he dicho algo maravilloso. No, la última castaña de la caja. Así que, por favor, Zai-Goo, sé que hablas francés. Pero, bueno, vale. Esto vale más de cincuenta pavetes, ¿no? Aquí tenemos veintiocho pavos. Me cago en la puta. Zai-Goo, última vez, ¿vale? Última. Te prometo que no te voy a pedir nada más. Ojalá ganes el Major. Ojalá te vaya bien. Te mando buenas vibras. Y me da la misma. ¡Y me da la misma! Zai-Goo, el simple te va a pintar la cara. Ale, a tomar por culo, compañero. ¿Cuánto nos queda? Buah, estamos bastante lejos para conseguir la caja gratuita. Os recuerdo que en SkinClub simplemente abriendo cajas os van a dar cajas gratuitas para hacer gratuito. Y si no habéis abierto nunca, las primeras son súper sencillas de conseguir. Así que os las recomiendo. ¿Vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un Astaemon, ¿no? Que el Astaemon nos suele dar alegría, chicos y chicas. Nos suelen ir bien las cosas. Así que, venga, por favor. Primera apertura, 155 dólares, tan solo una caja y no está. ¡Let's fucking go! Es que esta caja es brutal. Esta caja es maravillosa, tío. Esta caja es lo mejor que me ha dado nunca SkinClub, tío. Chavales, ojalá algún día podáis abrir esta caja, chicos. Es que fijaros, o sea... ¿Y veis? 3 horas, 5 horas, 10 horas, 14... Es que esta caja, cuando da, da. Cuando te da el puta WP de los cojones, también te lo da. No os creáis que siempre va a ser una auténtica maravilla. Pero bueno, acabáis de verlo bien. Que cuando da dinerete, da dinerete. En fin, vale. ¿Qué podemos abrir ahora, chicos y chicas? Pues vamos a abrir. Tenemos 250 dólares. ¿Podemos abrir? Es que estas cajas de cuchillos a mí nunca me han gustado. Suelen dar no la mejor skin de la historia, la verdad. Vamos a intentarlo, chavales. Hace mucho que no abro una caja similar. Pero aunque son de cuchillos, es que nos tendríamos que tragar el M9. Fiel Tested, 194 dólares. No perdemos tanto dinero, chicos y chicas. Yo ya os digo una cosa por adelantado. El AK va a venir con el Tito Black. Así que, por favor, envíamela. Y mientras tanto, como no, lo que vamos a hacer es upgrade, chicos y chicas. Mientras llega el que ya os digo yo que va a ser al instante. A ver, ya que tampoco tenemos muchas cosas para hacer upgrade. Tenemos dos... ¿Por qué están en el mismo estado y una vale más que otra? ¿Alguien me lo explica? Porque ¿habéis visto que están en el mismo estado? Vamos a meter, venga, 170. Hostias, esta Glock Factory, New Star Trek. Hace tiempo que la llevo queriendo. O sea, la tuve al principio. La vendí. Pero es una de las mejores Glocks del juego, diría yo. Y que nos va a dar una castaña. Porque creo que se va a quedar a la izquierda, chicos y chicas. ¿Qué nos pasa con la suerte? ¿Qué nos pasa con la suerte, chicos y chicas? Menos mal que ya ha llegado el AK. Menos mal que ya la tenemos en nuestro inventario. Porque si no, me iba a dar un telele, chicos y chicas. Conseguimos el AK. Y ¿sabéis lo que os digo yo? Voy a hacer un upgrade más, chicos y chicas. Lástima, porque íbamos ganando bastante dinero. Y ya nos ha puteado ese puto upgrade. Pero tranquilos, chavales. Que todo es posible. Y vamos a ver qué podemos hacer con 200 pavetes. Entonces, para hacer contratos, esto sería, por favor, un 72%. Un 72%, no me jodas. Un 72,81%. Menos mal, menos mal, menos mal. Que va a ir a la derecha, chicos y chicas. Este arma para hacer contratos va a venir increíble. Así que nos la quedamos. Hemos empezado con 1.000 dólares. Aquí tenemos 440. Más el AK. Hemos triunfado. En fin, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.